¿Dónde está el Medjay? Solo él puede ayudarme. No es... ¿Sacerdote? Pero, ¿qué estás haciendo en la calle? Los guardias se han enterado de que devuelvo la comida a la gente. Y me están persiguiendo. Han puesto precio a mi cabeza. Defender la luz es un asunto oscuro en esta ciudad. Si lo deseas, puedo sacarte de Alejandría, sacerdote. Pero, ¿no puedo protegerte eternamente? Te estoy pidiendo demasiado, Medjay. Pero hay un pequeño templo al norte en el que me acogerían. Los Filakitay estarán controlando los caminos. Tenemos que salir por el canal. Ahí encontraremos barcos. No escatimaré en flechas y se nos interponen. Que sea lo que Amon quiera. Pero quizás podamos salir sin ser vistos por los guardias. ¡Proteged al Neb! ¡Escóndete! Yo me ocuparé de esos guardias. ¡Ah! ¿Eso es un ataque? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No vas a la vez! ¡Yo avanzaré! Ya puedes salir, sacerdote Yo jamás había visto tanta sangre junta La devoradora y Apep deben estar disfrutando Y el olor, esa peste Al final, te acostumbras ¿En serio? No Valle, no abundan los sacerdotes llamados a servir a... ¡Sos! Nuestros caminos se separan, Medjay Ya no soy sacerdote Me llamo Lisandro Me parece que va a ser agradable volver a ser Lisandro Ve entonces en paz, Lisandro Y tú, Medjay... Vayek Gracias